En una hermosa y soleada mañana del otoño andaluz, vinimos en auto desde la ciudad de Málaga, entramos en la Axarquía y, concretamente, a la población de Canillas del Aceituno. Vamos a hacer un trekking comenzando desde aquí. Bueno, acá estamos siguiendo los carteles. La verdad que la ruta está bien señalizada. Hay unas contenciones para evitar despeñarse hacia abajo. Y vamos en búsqueda del famoso puente Codilante, que recién se ha inaugurado. Escuchen qué belleza el ruido del agüita, que nos va acompañando todo el curso. Sumado, acá hay olivos, hay plantas aromáticas. Nos han dicho que en esta parte incluso hay frutas tropicales, como mango, que crece. ¡Qué fantástica esta Andalucía, tan natural! Voy a parar a contemplar un segundo. Bueno, seguimos por la Maroma, la montaña. Ahora me acaban de rectificar que la montaña esta, la Maroma, mide 2.069 metros. Y recientemente hubo otra medición de otra montaña cercana que midió 2.075. Así que la habrían destronado como la más alta de Andalucía. Igual, bueno, vamos a ver si vuelven a medir la Maroma y vemos qué resultado hay. A ver, les conté todo el camino este. Está enmarcado en lo que supongo que es un caño de agua, un acueducto pequeño, que colabora en hacer de borde para evitar que se desmorone y supongo que lleva agua. Todas estas son suposiciones mías, pero bueno. Está un poquito de seguridad tener esta contención como para no sentir que esto se puede despeñar y que uno está caminando al borde de algo que puede ser riesgoso. Miren lo que es. ¿Vieron aquella casita en las dos colinas? ¿La de la izquierda? ¿Dónde hizo la casa aquel? Acá nos encontramos con una construcción que parece ser de un obrador. Vemos que tiene un panel solar. Porque, bueno, no debe llegar la electricidad aquí. Año 1999. Guau, miren. Aquí más alturas. Nos metemos ya en un camino central. Separado. Oh, y ahí veo un puente. Empiezo a ver. A ver, a ver, a ver. Una contención. Parece que hay algo para mirar, ¿eh? A ver, hay que me señalar para abajo. Y, ah, la flauta. Ahí vamos a ir. Miren lo que es ese puente. Es, guau. Es uno de los tres puentes colgantes en entorno natural más largos de España. Así que qué bonito. Después de andar por despeñaderos, por callecitas y demás, llegamos al famosísimo y recién inaugurado hace poquito puente colgante. Que es uno de los tres más largos de toda España. Qué bueno. Uh, ahora parece que tenemos que pasar por acá. ¡Chan! Vamos a ver, vamos a ver. No queda otra, parece. Ya que vinimos, a donde fueres, haz lo que vieres. Ahora sí. A meterle por el puentecito. Hay bastante gente que ha venido a lo mismo. Se escucha el agua corriendo por abajo. Se siente el viento suave que pasa por estas montañas andaluzas. Aquí podemos tener una mirada de donde estamos. Vamos a ir hacia el otro lado. Después voy a ver bien a qué altura estamos, pero la verdad está en el medio, medio, medio de esta naturaleza hermosa. Pasando este puente hay otro camino que se puede continuar, que ahora voy a ver si les digo bien cómo se llama, que es un camino que tiene un poco más de dificultad. El camino anterior tiene una dificultad, digamos, entre fácil y media, pero se supone que lo que sigue es un poco más desafiante, así que uno tiene que estar dispuesto a hacer otro tipo de esfuerzo en el nivel de exigencia que tiene este trekking. Hasta ahora, la verdad que es un paseo con algunos puntos en los que quizás hay que agarrarse un poquito con las manos, pero nada que pueda conllevar una serie de dificultades. Qué bueno, aquí hay mucha gente reunida. Parece que hay sordomudos. Mirá vos, sí, sordomudos. Excelente. Hi. Hi. Mucha gente por acá. Todos disfrutando del espacio. Hi. Y este es el famoso puente. Es una belleza. Salimos desde Canillas del Aceituno y llegamos a este puente genial. La subida fue genial, pero la verdad que la bajada es hermosa. Vamos viendo el pueblo y nos damos cuenta que subimos bastante. Bueno, ahora vamos a tener que tener un merecido almuerzo para remontar y recargar las energías. Vamos acompañando el cursito de agua. Ahí soy yo. Mi sombra saluda. Y mi mano pasó también. Bueno, cosas de los videos amanteados. Aquí en Canillas del Aceituno vamos a almorzar en un restaurante llamado Nébula, que está en un calleconcito. Bueno, miren, ya vamos entrando. Mesitas afuera. Ya se siente el olorcito. Hay gente con su cervecita, aceitunas. Así que bueno, ahí está. Va al restaurante Nébula de Canillas del Aceituno. Hermoso interior. Aceite de oliva por todos lados. Oh, ahí hay un patio andaluz. Ahí se ve. Me imagino que debe haber música. Los techos de madera. Qué bonito que es, señorían. Más al alumno se consigue. Aquí estamos acompañando un almuerzo con un vino de la Ribera del Duero. Hemos estado en Noporto, se acordarán, pero esto es del otro lado, del lado español de la Ribera del Duero. Muy bueno. Y acá nos están trayendo todo tipo de manjares. Acá tenemos un queso de la región. Tenemos chorizo de morcilla, como comemos en Argentina, pero con papas fritas y en modo de pincho. Así que bueno, vamos a hacerle los honores en este entorno tan lindo. ¿Me cuenta qué es lo que nos está trayendo? Pues mira, aquí os traigo el chivo al horno típico de aquí de Canillas del Aceituno. ¿Es típico el chivo o es de aquí también el chivo? Es típico de aquí. Muy bien. Viene al ajillo o viene al horno, como en este caso. Ah, perfecto. El chivo al horno. Y en este caso, para la señora que nos ha pedido, un buen entrecoco, una ensalada de tomate y aguacate. El aguacate me han dicho que también crece por aquí, ¿no? El aguacate es de la costa tropical. Es típico de aquí, de la zarquía. Oh, de la zarquía. ¿Cómo es su nombre, señora? Tony. Tony. Tony de el bar-restaurante Nebula. Exacto. Muchas gracias. Bueno, me parece que me entretuve en la charla con los comensales que me acompañaban y no les mostré todo lo que veo para mostrarles la comida. Pero créanme que este lugar, Nebula, bar-restaurante, en Canillas del Aceituno, es un lugar para venir sin dudarlo. La atención inmejorable. La calidad de la gastronomía espectacular, súper auténtica. Comimos un mousse de chocolate de postre, un espresso muy bien hecho. Miren qué belleza este callejón que uno tiene que saber que está acá para poder llegar porque pasa medio desapercibido. Pero la verdad, les recomiendo perderse en este callejóncito, como en casi todos los andaluces. Chau, Tony. Muchas gracias por la atención. Excelente. Bye, bye. Tony, una genia. Canillas del Aceituno, muchos motivos para venir. Y el bar-restaurante Nebula es uno de ellos. Se los recomiendo. Ah, de paso, suscríbanse al canal, que vamos compartiendo información de todo tipo, incluso como esta. Un día pueden encontrar información sobre España, otro día sobre Tailandia, o sobre Buenos Aires, o sobre criptomonedas, o bueno, cosas que les van a interesar. Suscríbanse, dale. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete.